Hola amigos y muy buenas tardes espero que se encuentren todo bien y recontra bien de verdad en esta oportunidad les traigo un nuevo vídeo titulado frasecitas en el dialecto abajón para que tú le puedas dedicar a tu enamorada unos ciertos piropitos en otro dialecto muy bien empecemos para decir te amo en abajón se dice la respuesta que tú le puedes dar sería yo también te amo en castellano lo cual sería para decir siempre te amaré se dice tuku anu tahamu tuku ya te extraño jikamahamu jikamahamu es te extraño en abajón ya entonces estoy feliz pero tú te digas estoy feliz muy feliz ¿qué se dice? se dice shin anu ahai quiere decir estoy feliz ya estoy feliz otro para decir amor puedes sonreír dushinta sonrío yo sonrío sonrío es dushiahay para decir sonrían todos o sea en general sonrían dushintahu sonrían por favor la palabra por favor siempre se utiliza en una relación también cuando piensas disculpas por favor sí por favor ya entonces eso se dice wai aneasa para decir gracias se dice si ya solamente gracias si muchas gracias es si kuasha es diferente ya esos tenemos que saberlo muy bien amigos espero que sea esa palabrita sean de un súper interés súper importante para ustedes y ahora siempre es importante conocer pequeñas palabritas y frasecitas para poder dedicar a tu enamorada ya entonces amigos no es que solamente como peruanos que somos tenemos que aprender por lo menos dialectos de nuestra propia zona no hay que estar pensando yo voy a aprender inglés español y lo que sea inglés francés chino y cosas así ya saben que estamos en un mundo globalizado un mundo moderno queremos que que pocas veces los sociales los dialectos de nuestra propia zona no son tan interesantes prácticamente no practicamos pero aún así practicalo yo te digo cuídate mucho nos vemos en el próximo vídeo nos vemos cuídense